Barranca Bermeja se encuentra en medio de un debate sobre el aumento en el impuesto predial. Muchos residentes de los estratos 3, 4 y 5 han reportado un incremento significativo en este gravamen. En algunos casos pasaron de pagar 1.500.000 pesos a 6 millones de pesos. La normativa actual en Colombia sobre los aumentos en los impuestos prediales se rigen principalmente por dos disposiciones, el Decreto 23.11 de 2023 y la Ley 1995 de 2019. El Decreto 23.11 de 2023 establece un incremento del 4.51% en el impuesto predial para el año en curso. Sin embargo, dependiendo del caso particular de cada propiedad, el aumento del impuesto predial podrá ser superior a este porcentaje. Por otro lado, la Ley 1995 de 2019 regula el impuesto predial en todo el país y pretende evitar los cobros excesivos de este gravamen. Esta ley establece que el impuesto predial será en máximo el índice de precios al consumidor IPC, más ocho puntos porcentuales en caso de que en el predio se haya realizado actualización catastral. Los residentes pueden impugnar este aumento si consideran que es desproporcionado y va en contra de lo estipulado en la Ley 1995 de 2019. Para ello pueden consultar con un abogado o con un experto en impuestos para explorar las opciones disponibles. Es importante recordar que estos aumentos deben estar dentro de lo permitido por la ley y cualquier incremento que se considere excesivo puede ser objeto de revisión y ajuste. En Barranca Bermeja, la Alcaldía determinó un aumento del 4.5% para el impuesto predial en 2024. Sin embargo, no se especifica si este aumento aplica a todos los estratos o solo algunos.